Bueno, Josito de Palma se cierra la quinta fecha del Top Race, la primera de la etapa del Grand Prix de Buenos Aires con un segundo puesto, contándonos un poco cómo lo viviste. Bien, contento, agradecido al equipo, felicitar a Matías de su equipo, una gran victoria, creo que hoy tuvieron un mejor auto que nosotros. Veníamos peleando, hay récord de vuelta, tras vuelta, pero creo que él tenía un pequeño... Digamos, el auto que va adelante es que va abriendo camino, él que en definitiva no tiene referencias, él así todo bajaba el récord y yo siguiéndolo a él bajaba también. Pero en condiciones normales creo que fueron justos ganadores, no teníamos el elemento para correrlos, pero así, más allá de eso, fuimos el segundo mejor auto, digamos. No estamos mal, sumamos buenos puntos, estoy contento, obviamente queremos siempre ganar, pero bueno, nos llevamos mucha información este fin de semana para el taller, para seguir trabajando y estábamos muy bien. Se vio sobre todo cuando se iba secando la pista que se iban alternando justamente los récords de vuelta, lo que marcás, Josito, ¿entendés que se sumó la mayor cantidad de puntos posibles, acorde a las posibilidades del auto? Sí, sí, sí. No, no, el auto funcionó bien, digamos, no estábamos a nivel de él, nada más. Creo que nuestro auto era lo que teníamos, así que contento por eso. Y bueno, ahora en un campeonato que se pone bastante competitivo, estamos ya empezando a transitar la mitad del campeonato, bueno, y una lucha que se ve bastante pareja entre ustedes dos, vos intentando defender el 1 y Matías allí metiéndose también en la pelea. Sí, sí, estamos bien, estamos parejos, así que creo que vamos por un buen camino. Bueno, a disfrutarlo, muchas gracias. Dale, gracias a vos, saludo a todos. Ahí está, Bajosito y Palma. ¡Gracias!